Y paso a la prueba. En este video vamos a hacerle un cambio en el seguro del magazine, el seguro que desconecta el mecanismo del gatillo cuando se extrae el magazine. Para desarmar la pistola en otro video que tengo por ahí en mi canal ya ustedes deben haber visto como se desarma esta versa, apretamos la palanca de desmonte, tiramos la corredera hacia atrás completamente, la levantamos desde atrás y la sacamos hacia el frente y ya está desarmada la versa. El primer paso ha sido entonces desarmar el desarme básico de la versa, luego vamos a remover las cachas, removiendo los tornillos que están en ambos lados, para eso necesitamos un destornillador y ahí vamos. Hágalo con cuidadito, no sea cosa que vaya a rayar los tornillos porque se le daría mucha pena que se vea rayado. Ahí removemos una cacha, vamos ahora del otro lado y aquí vamos a remover la segunda pues, ahí viene, aquí removemos la segunda cacha. El mecanismo de la versa es un mecanismo bastante sencillo, bastante sencillo, aquí está el cañón, el gatillo, el sistema del gatillo, si usted acciona una versa así desnuda, vamos a decir, aguante aquí la barra del gatillo porque se puede salir, ok. Fíjense que al no tener el magazine, no dispara. El mecanismo es sencillo en una versa, el gatillo está conectado directamente a la barra del gatillo, que es esta barra que va en un lado y pues al apretar el gatillo pues se libera la presión en el grupo del gatillo y el martillo entonces golpea. Antes de remover el seguro del magazine, vamos a explicar cómo funciona el seguro del magazine. La barra del seguro del magazine es esta que se ve de arriba hacia abajo, cerca de la empuñadura. Cómo funciona el seguro es que al remover el magazine esta barra desciende, baja hacia la parte de abajo de la pistola y entonces desconecta por aquí arriba, desconecta la barra del magazine. Si yo pues presiono desde abajo la barra del magazine hacia arriba, como estoy haciendo ahí, la mantengo hacia arriba, puedo pues apretar el gatillo y la pistola pues dispara. Ahí está, ok. Mientras que al estar suelta la barra, pues la pistola no puede disparar. Para remover el seguro del magazine tenemos simplemente que remover esta pieza, esta barra que está aquí, que es la que hace encajar o desencajar el sistema del gatillo mediante la presión que ejerce el magazine. Cuando insertamos el magazine en la pistola, pues el magazine empuja la barra hacia arriba por esta pequeña hendidura que tiene aquí en la base del magazine. Esto es lo que empuja esa barra hacia arriba y entonces hace que enganche nuevamente el sistema del gatillo. Vamos a verlo aquí, insertando el magazine. Fíjense donde va la hendidura aquí que va entonces a empujar la barra una vez se ha insertado completamente. ahí va. Ahora mismo el magazine pues está empujando la barra hacia arriba y por supuesto eso hace que la pistola pueda disparar. Inmediatamente se remueve el magazine. la barra vuelve a bajar nuevamente pues este resorte que tiene acá mantiene presión constante hacia la parte de abajo de la pistola y pues al ser removido el magazine automáticamente la barra desciende por la presión del resorte y desencaja entonces el grupo del gatillo y entonces el gatillo no funciona. Ahora bien, es muy fácil aunque hay que tener un poco de cuidado remover la barra del magazine. Lo primero que tenemos que hacer es zafar el resorte que está en ese huequito ahí, hundirlo para que suelte y así aliviamos la presión de esta barra y luego pues vamos a remover esta barra de metal hacia la parte de abajo de la pistola vamos a presionar un poco aquí la barra del gatillo aquí arriba abrirla un poquito solamente para que pueda salir esta barra y de ahí en adelante pues nuestra pistola no nos va a necesitar tener un magazine para poder disparar el cartucho en la red. Para eso vamos a usar un objeto puntiagudo para presionar el resorte por este huequito hacia abajo de manera que lo saquemos del huequito de la barra del magazine ahí ahí salió del hueco el resorte y con eso pues ya casi podemos zafar el resorte para sacar el resorte entonces lo presionamos del otro lado y lo levantamos hacia arriba lo presionamos aquí lo levantamos hacia arriba y ahí viene saliendo agarre un poquito no sea cosa que salga volando y ahí vamos a va a salir ya el resorte ahí está lo colocamos para un lado fíjense que ya la barra está suelta ya la barra está suelta lo que sigue entonces está en aplicar un poco de presión en la barra del gatillo para que podamos sacar la otra del magazine simplemente por un ladito pues simplemente por un ladito levantamos un poco la abrimos un poquito fíjense que se ve abierta ahí una vez está así ya podemos entonces sacar la barra hacia abajo y salió suavecita aquí está para volver a instalarla un detalle muy importante es recuerden que en la parte de abajo de la barra la que va a la parte de abajo de la pistola en las orillas pues la barra tiene como unos canalitos porque casi ni se nota y por eso lo menciono porque también en la hendidura que tiene el armazón donde va la barra tiene como unos pequeñitos rieles entonces para volver a instalarlo usted coloca primero la barra en posición debe colocarla aquí fuera y deslizarla haciendo de presión para que quede montada en los rieles que lleva ahí la colocó en posición arriba también en la parte de arriba y entonces la desliza ahí quedó de manera que quede montada en los rieles y montada aquí arriba una vez la tiene en esa posición vuelve a colocar entonces el resorte en la posición que vaya no lo voy a hacer porque lo que quiero hacer ahora precisamente es remover la barra esta que no me gusta para nada volvemos a hacer un poquito de presión aquí y ahí la barra sale completita no olvide presionar nuevamente la barra del gatillo hacia adentro para que no se le vaya a zafar el gatillo ahí está ya esta pistola puede disparar sin aunque no tenga un magazine colocado en ella guarde las piezas por si acaso pues lo que en lo que nos queda amigos míos es entonces volver a ensamblar nuestra versa thunder colocando nuevamente las cachas en la posición que va trate siempre de usar para estos tornillos un destornillador que sea lo más a lo más aproximado del mismo ancho de la cabeza del tornillo así se evita que el tornillo sufra rayones que van a hacer que su pistola se vea media feita es un poco desagradable si en algún momento tiene que vender el arma luego pues pierde valor si tienes rayones rayones ok ahí estamos colocando la otra cacha apretada suficientemente no tanto como para romper entonces el más estrecho que va montado en el cañón fíjese que queda apretadito ajustadito y ahí va ok para volver a colocar la corredera es muy conveniente que tengamos el martillo en acción simple el martillo para atrás coloque pues el resorte donde va la parte frontal en la corredera acérquelo el momento es ahora para entonces empujar la palanca de la pistola tirar hacia atrás la corredera de manera que el cañón salga por el frente luego hacia abajo para montarla hacia abajo para montarla en los rieles y ahí nos dejamos ir hacia adelante y está otra vez lista de preparar la pistola versa sin el magazine nuestra pistola puede ya disparar un tiro le hemos quitado el seguro la hemos liberado a esta pobre versa que estaba atrapada con ese seguro y ahí está y paso a la prueba